¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Yeah ¡Hey! ¿Cómo le hablamos? ¡Cuidado, cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y, y 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 y. Más rápido, más rápido. ¡Vamos! 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 Good job, buddy. You okay? You okay? You okay? You okay? No. You okay? No. 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 ¡Queremos uno rojo! ¡Gracias! PIN PIN ¡TIRAL PIE! ¡Iparémonos, Amarillo! ¡Iparaditos! ¡Iparados! ¡VOR A METO! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Iparada! Marillos, allí parados, allí. Ahí, 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 ahí está. Ahora, ahora, ahora. Corre, Marillos, quítoselo Brian. Siguiente, sigue la jugada. ¡Tira de mi pie! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Vale, dale! ¡Vale, Brandon! ¡Vale, Brandon! ¡Vale, Brandon! ¡Vale! ¡Ahora, Gary! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, rápido!